Hoy estamos los dos Notando las ganas sin saber lo que sucederá mañana No, no eres dueña de mí Y tampoco quiero en ningún momento depender de ti Sabemos que esto del amor se vuelve complicado Y ninguno de los dos queremos salir lastimados El que se enamora quiere Este juego hay que jugarlo sin censura Y prefiero amarrarme a tu cintura Y a tus sentimientos El que se enamora quiere Nunca pidas que te diga que te amo Ni tampoco que te tome de la mano Si lo único que siento Son las ganas de dejarte sin aliento Y no se me emocione, mija Porque el que se enamora pierde Y es la carnaval El que se enamora pierde Este juego hay que jugarlo sin censura Y prefiero amarrarme a tu cintura Y a tus sentimientos El que se enamora quiere Nunca pidas que te diga que te amo Ni tampoco que te tome de la mano Si lo único que siento Son las ganas de dejarte sin aliento